No tengo armas para enfrentarte Pongo mis manos, manos al aire Tú, que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo, tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú, no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque esa es la realidad de nuestro amor Y yo, no tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú, que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo, que te he visto crecer Me puedo imaginar Todo cambiará Hoy, aunque todo sigue igual Y me mandas a callar diciéndome Que tienes que dominar O ser el final Y yo, no puedo así No tengo armas No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma En cuerpo y alma Como era ayer 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 También means Que te he visto ¡Las manos! Pongo mis manos